Esta noche voy a amarte con más ganas Cual si fuera nuestro último suceso Apagaré con mis besos cada llama de deseo Que haya encendida en tu piel Esta noche la pasaremos completa Yo te juro que veremos la mañana Y si de amarte no muero la tarde también veremos Hasta que llegue a su fin Amor de habitación ¿Dónde la pasaremos esta noche? Sin que contemos las horas Cada minuto y segundo Sin separar nuestros cuerpos Contemplaremos la aurora Amor de habitación Hoy voy a liberar nuestro sufrido amor Nuestro sufrido amor Nuestras noches siempre han sido algo incompletas Son muy cortas para llenar el deseo De este amor que necesita Más espacios y momentos Para que amarnos así Amor de habitación ¿Dónde la pasaremos esta noche? Para apagar esa hoguera Que solo amando se apaga Es de más el repetir Que de amarte con más ganas Amor de habitación Hoy voy a liberar Nuestro sufrido amor Nuestro sufrido amor Esta noche voy a amarte con más ganas Y apagaré con mis pensos El deseo de tu piel Pasaremos esta noche Sin que contemos las horas Y este amor que me devora Lo daremos sin reproche Y es por eso que Esta noche voy a amarte con más ganas Y apagaré con mis pensos El deseo de tu piel La habitación no se esconde Es cómplice de este amor Derrochemos las caricias Sin importar el reloj Esta noche voy a amarte con más ganas Y apagaré con mis pensos El deseo de tu piel Esta noche voy a amarte con más ganas Y apagaré con mis pensos Y apagaré con mis pensos El deseo de tu piel Y te amaré esta noche Esta noche voy a amarte con más ganas Y apagaré con mis pensos El deseo de tu piel Lo haremos El deseo de tu piel Gracias.